La primera ponencia va a ser de Rosana Agudo. Rosana Agudo, nació en Bilbao, es investigadora y experta en las disciplinas y tradiciones culturales relacionadas con el desarrollo interior del ser humano. Como vision coach, acompaña a las personas en el constante desarrollo de su visión puesta en acción desde hace más de 19 años. Rosana escribe artículos e imparte seminarios y ponencias en el ámbito nacional e internacional, colaborando activamente en diferentes foros institucionales y privados. Es creadora de la Escuela de Meditación Activa y Desarrollo Evolutivo. Es también fundadora del Urbosoa, Plataforma para una Ciudadanía Consciente, cofundadora de Mirra, Asociación para el Liderado de la Mujer, socia directora de la consultora TTI, Tecnología para la Transformación Interior, una empresa creada para ayudar a las personas que forman las organizaciones a ampliar su visión y a realizar el cambio de modelo mental que es necesario para incorporarse a la sociedad del conocimiento. Dirige la organización de reciente creación Vision to Action, International School for Changemakers, ya veis que no me sale igual de bien que a Connie, en la que forman y acompañan a líderes changemakers creando y participando en redes emergentes en todo el mundo. Conozco a Rosana desde hace 12 años y además de ser compañeras de trabajo me ha acompañado y me sigue acompañando en el proceso de evolución de mi visión y en el proceso también de crecimiento de mi sueño puesto en acción. Conozco por ello su impecabilidad como coach y la forma en que rescata lo más preciado de cada ser humano con el que se relaciona. Rosana es una soñadora en acción con una gran ambición. Es una innovadora, una pionera y una guerrera, fuerte, sensible y creativa. Sé de su coraje, de su fuerza, de su valentía y de su inteligencia y algo muy interesante que hace la vida muy llevadera con ella, de su sentido del humor. Tengo la suerte de contar con su amistad por lo que le estoy muy agradecida. Rosana. Rosana. Bueno, Egunon, Justioic, buenos días a todos y a todas. Si veis algo que va dando vueltas por ahí por el suelo es mi corazón. Muchas gracias por estar aquí. Quiero deciros que estáis guapísimos y guapísimas, a pesar de que es muy pronto por la mañana. Qué bueno que yo también estoy súper agradecida a todo el equipo del Urbosoa, a todas las personas que me acompañan y que cada día me hacen crecer. Porque yo suelo decir que hay que tener mucha paciencia con las personas que hemos decidido aprender enseñando de alguna manera, ¿no?, porque es muy difícil. Y tener al lado personas tan inteligentes, tan poderosas y con esa perseverancia y esa ilusión enfrente te hace crecer muchísimo. Porque ponen el listón muy alto. Bueno, voy a empezar mi presentación. Vamos, podemos contar sobre todo con muchísimos amigos que ya estáis aquí, amigas, y todas las presentaciones que va a haber esta mañana y las de la tarde nos van a llevar por diferentes sueños y vamos a entender lo que es un sueño, cuando se suele entender que el sueño son utopías o ensoñaciones. Vamos a entender que es realmente un sueño, cómo podemos llevarlo adelante y cómo podemos evolucionar a través de tener un sueño y soñarlo. Y ya si lo sueñas con alguien ya es la bomba. Bueno, yo… Vamos a empezar a hablar sobre sostenibilidad, ¿vale? La sostenibilidad, pues, no está muy bien entendida. Hablamos de sostenibilidad y siempre creemos que es algo como innovador y algo que… Bueno, hablamos de sostenibilidad y parece que todo el mundo entiende lo que es y que es algo que es bueno y que hay que hacer. Pero realmente no entendemos lo que es sostenibilidad. Finalmente, sostenibilidad es aquello que nos sostiene y cada uno interpreta como aquello que realmente nos sostiene. Cuando empezamos a hablar de sostenibilidad… A ver… Ay, ahora no me funciona esto. Habrá que darle aquí. Sí. Pensamos en el planeta Tierra como esto, ¿verdad? Como, bueno, pues un astro más de los que está ahí colgando en el universo, en el cosmos. No se sabe muy bien cómo, aunque nos lo digan. Hay leyes que nos lo describen y nos dicen cómo funciona esto de la ley de Newton y cómo se sujetan los astros y los planetas. Yo sigo sin entenderlo. Entiendo que hay una mano ahí que lo sujeta todo. Pero cuando hablamos de sostenibilidad desde el punto de vista del soñador, el soñador entiende sostenibilidad como esto. Entiende como que realmente la Tierra es algo más que un planeta o que una casa en donde, bueno, pues la tenemos que cuidar porque es algo que está ahí, que está ahí fuera. Pero no la sentimos verdaderamente como nuestra. De hecho, los seres humanos no nos sentimos realmente unidos a nada salvo a nosotros mismos y resulta que nosotros mismos tampoco nos conocemos. No entendemos muy bien qué es todo esto. Sin embargo, cuando uno despierta a su sueño, imaginaros lo que es despertar a un sueño, cuando uno despierta a su sueño empieza a sentir que el planeta, las personas que están alrededor, todo le concierne, en todo influye, todo le influye y empezamos a sentirnos uno con todo. Tener un sueño y seguirlo quiere decir que tu sueño no está muy lejos de esto. Tu sueño es esto. Y no tienes que hacer nada raro ni te tienes que apuntar a nada extraño. Las cosas se van a ir confluyendo para que tú llegues para que tu sueño y tú empiecen a alinearse. Hay muchas personas en este momento y en muchísimos ámbitos. Yo suelo decir, cuando estamos hablando con las empresas, con las organizaciones, que tienen una visión muy focalizada en lo que es práctico, en el día a día, en lo que es rentable, lo que te das cuenta es que la gente lee mucho, pero lee mucha información. Leemos mucha información, leemos muchos datos, a eso le llamamos conocimiento. Pero resulta que en todos los ámbitos, en el ámbito de la música, en el ámbito de la literatura, en el ámbito de todos los ámbitos, en las artes sobre todo, está ocurriendo un fenómeno impresionante. Y es que soñadores nos están contando su sueño de muy diferentes maneras y podemos entender por dónde va el futuro a través de un nuevo lenguaje que están utilizando. Yo, por ejemplo, leo a Benocri y digo, caramba, ¿cómo lo está contando? ¿Desde dónde lo cuenta? ¿Cómo lo cuenta? ¿Qué forma tan impresionante de utilizar el lenguaje? Me gusta, me inspira. Como Benocri hay mucha gente, pero este es mi descubrimiento último, Benocri. Me encanta este libro que os recomiendo porque vamos a entender muchas cosas de las que están pasando en el mundo, El mago de las estrellas. Aunque pensemos que no tiene nada que ver con nosotros, tiene mucho que ver con nosotros y con esta nueva forma de pensar que nos está llegando a los seres humanos, esta nueva forma de entender las cosas que nos está llegando. Benocri, en lo último que he leído de él, que no es este libro, pero os recomiendo este para que entréis con él, ahí tiene un párrafo que dice, aquellos que no son capaces de transformar sus pesadillas deberían ser despertados bruscamente. Y os voy a leer un trocito de lo que él dice allí. Aquel río de sueños no tenía dirección. Los sueños eran demasiados, demasiado diferentes, demasiado contradictorios. El mundo estaba compuesto no por un pueblo, sino por varios, puestos juntos en el mapa y convertidos en una entidad artificial. La multitud de sueños se convirtió en una confluencia febril de aguas en conflicto. La fiebre afectaba a los soñadores, hacía más intensos sus sueños. Todos aquellos que soñaban y que soñaban su país lo creaban en sus sueños. Todos los que querían que sus dioses prevalecieran, que sus tribus gobernaran, que sus ideas dominaran, que sus ideologías empuñaran el látigo, que su venganza se manifestara, que sus enemigos fueran destruidos, que sus cosechas fueran mayores que las de los demás, que sus casas fueran las más grandes, que sus hijos fueran los más poderosos, que sus familias mandaran, que sus clanes obtuvieran el beneficio eterno de la fama, que sus descendientes llegaran a lo más alto, que sus guerras se materializaran, que sus sociedades secretas alcanzaran el trono dorado, que solo sus almas conocieran el sosiego, que solo sus bocas saborearan las mieles de la tierra. Al soñarlo, todos creaban el país, el mundo. Y todos los que tenían esos sueños tan cerrados, nos atrapaban a todos nosotros, los que vendríamos después en sus redes febriles y metálicas de egoísmo y avaricia. Sus sueños le desconcertaban, pero no hacía ningún esfuerzo por cambiarlos por otros mejores. Y añade, aquellos que no son capaces de transformar sus pesadillas, que podrían hacerse realidad, deberían ser despertados bruscamente. Lo importante de un sueño es que sea lo más abstracto posible y que nos lleve a todos al mismo lugar. Pero este caos que reconocemos muy bien, que entendemos que solo la evolución va por un camino, solo el desarrollo es de una manera, solo se puede obtener el beneficio económico a mi manera, solo, 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 únicamente y siempre en contra de otra cosa, crea sueños contradictorios y crea caos y hace que no podamos realmente estar en paz y construir el futuro que no sabemos, además, por dónde va a ir. Una de las cosas importantes de esta frase y de este sueño es que todos los que tenían estos sueños tan cerrados, con este modelo mental tan cerrado, nos atrapaban a nosotros, los que vendríamos después. Vamos a ver si con estos sueños tan cerrados sobre cómo tiene que ser no estamos atrapando también a nuestros hijos e hijas, a las futuras generaciones que no les estamos permitiendo, no les estamos preparando para esa capacidad y esa necesidad de que creen el mundo que ellos necesitan para poder vivir, no el que nosotros hubiéramos necesitado, el que nosotros queremos y el que nosotros creemos que es el mejor. Tengamos, pues, sueños que vayan en la misma dirección, aunque hagamos cosas diferentes, como hoy vamos a estar viendo continuamente en esta sala. Todas soñamos, todos soñamos el mismo sueño, pero lo aplicamos, creamos, nos fortalecemos, evolucionamos y nos desarrollamos como seres humanos en diferentes ámbitos. Es muy importante. Hablaremos también de, durante todo este día, también de educación, por supuesto, y de lo que está pasando, ¿no?, también con estos temas. Permítidme que vea un poquito porque estoy nerviosa, ¿vale? Y se me seca la garganta. Bueno, ¿sigue sin funcionar esto? Lurgo Soa es un sueño, es verdad. Soy muy soñadora y llevo soñando muchísimos años. Cuando un soñador nace o una soñadora nace, lleva ese sueño como cierta melancolía, como si tuviera un recuerdo que no consigue traerlo a la consciencia. Y llega un momento en que despiertas al sueño. Puede ser doloroso en el sentido de que, de repente, no sabes muy bien dónde estás. De repente parece que piensas distinto, que ves las cosas de diferente manera y que algo va mal, en vez de que empieza a ir bien. Pero piensas que algo va mal. Lurgo Soa nació en el año aproximadamente 95, 96, cuando un montón de personas, que algunas de ellas están en esta sala, ha habido muchas personas que han soñado conmigo a lo largo de estos 20 años hacia ahora, a lo largo de estos 20 años que desperté al sueño. Y algunas están todavía aquí conmigo. Otras están en otros caminos, siguiendo su sueño de otra manera. Lurgo Soa nació de la necesidad de entender la tierra, como urbanitas que éramos. Nos prestaron un trozo de tierra en un monte. Era un monte así, muy empinado. Y decidimos que no queríamos utilizar máquinas ni nada, porque nos sentíamos muy fuertes y muy poderosas. Éramos nueve mujeres y un hombre. Quiero hacer referencia aquí a Antón Artiñano Arti, que está empujando la evolución desde el otro lado y que siempre está en mi corazón y siempre tiene un espacio en mi corazón para él. Bueno, Lurgo Soa, queríamos saber qué era aquello de la tierra. Y entonces, con picos, con palas, con rastrillos, hicimos un tajo en el monte y empezamos ahí a trabajar y a ver qué se sentía. Pues fue una experiencia muy importante, porque además físicamente era muy duro, porque no teníamos mucha fuerza, porque no estábamos acostumbradas al esfuerzo físico, pero sin embargo lo hicimos y terminamos aquel trabajo sintiéndonos muy satisfechos de lo que habíamos hecho y de lo que habíamos entendido, porque luego lo repoblamos, porque entendimos muchísimo sobre permacultura, sobre tocar la tierra sobre todo, olerla, sentirla, mojarnos, porque llovía muchísimo y sentir aquella humedad y aquel ya no importaba nada y hasta dónde llegaban nuestras fuerzas, y todo eso nos dio una experiencia muy fuerte. Y eso ahí siguió. En el año 2000 o 2001 sentimos la necesidad en Lurgo Soa de orificar el sueño y de crearlo lo más abstracto posible, con palabras que no definieran pero que expresaran el sentir de todas. Entonces decidimos hacer una cosa que se llamaba 24 horas de silencio, como una meditación profunda en la que meditáramos en silencio con un lema común que fuera lo más ecuánime y lo más abstracto posible. Pero era tan abstracto que no lo entendía nadie. Nosotros queríamos que viniera muchísima gente, hicimos un llamamiento a la prensa y a la radio y a todo el mundo, y resulta que no entendían. Entonces decían, claro, como éramos mujeres las que íbamos a comentarlo, creían que era un asunto de mujeres, como suele ocurrir, cuando hay mujeres los hombres no os sentís afectados. Entonces creían que era un asunto de mujeres, y resulta que decían, 24 horas en silencio, un montón de mujeres, imposible. Bueno, vinieron afortunadamente muchísimos hombres, entonces luego entendieron que era una cosa como de Gandhi, ¿no? Y entonces que nos íbamos a juntar ahí un montón de mujeres haciendo como Gandhi. Y no había manera de explicarles que no, que era sencillamente que queríamos unirnos con un sentimiento común y en una meditación común que no tenía palabras ni tenía absolutamente nada. Entonces, bueno, concretamente el objetivo era alcanzar el estado de calma donde las cosas suceden de forma serena y equilibrada, donde las prioridades se establecen de una forma inteligente y compasiva, y para que seamos capaces de comprenderlo y aceptarlo, a pesar de nuestras ideas, religiones, nacionalidades, razas, y que la paz y la calma de nuestros corazones restablezcan el orden y que las futuras generaciones lo contemplen. Este era el objetivo común que teníamos, y lo plasmamos ahí para que fuera absolutamente cuánime y que cada uno y cada una lo entendiera como fuera posible. Bueno, este lema, este, sí, este lema, este objetivo, esta intención es la que mueve a toda la organización y toda la estructura que hemos ido creando poco a poco a medida que hemos ido necesitando abrir nuevos caminos hacia nuestro objetivo, que es muy grande. Imaginaros, ¿no? Imagine esta canción que es un himno. Imaginaros lo que es una generación entera y todas las de después cantando Imagine, sonando constantemente por todas partes, que no solamente es una canción, es también un objetivo. Quiere decir, toda una generación entera lo asumió como un himno y, como se suele decir, ten cuidado con lo que pides, porque puede ser que te lo den. Todo esto que se pide en esta canción y que la hemos cantado y que todo el mundo la sabe como un himno, pues hoy en día quiere manifestarse, pero porque lo hemos pedido, no por otra cosa. Es una aspiración muy profunda. No solo es una canción bonita. Las cosas que hacemos, que pensamos y que sentimos y que lo hacemos con fuerza, siempre van a algún sitio y siempre están transformando y modificando. Por eso decíamos, cuidado, cuidado, porque aquellos que no controlan esos sueños y creen que su sueño es lo mejor para ellos, para su país, para su mundo, para su forma de pensar, deberían ser despertados bruscamente. Mirra, ¿cómo nace Mirra dentro de toda esta organización? Mirra nace porque, fundamentalmente, en estos movimientos encontramos mujeres. Mujeres poderosas, mujeres con muchísima fuerza y que habían despertado a su sueño. Hemos trabajado muchísimo todo este tiempo. Todo el mundo ha puesto de su parte… Yo, por ejemplo, cuando he conocido a todas las personas que han estado conmigo durante tanto tiempo, pero sobre todo a algunas digo, Dios, qué guerrera tan estupenda, qué suerte si uniera su sueño al mío. Y, normalmente, así ha sido, ¿no? Las personas que están hoy aquí acompañándonos y, bueno, aquí arriba como Adela o como Connie son dos guerreras impresionantes, ¿no? Y que están viviendo su sueño y que durante no se sabe cuánto seguimos aquí uniendo nuestros sueños y tirando para adelante y fortaleciendo nuestros sueños las unas de las otras. Mirra también tiene un objetivo común pensando en ese modelo mental en que todo lo ve en ideas contradictorias, ¿no? Si no es lo mío, lo otro es malo. Lo mío es bueno, entonces lo otro es malo. Entonces, si digo que sí, cómo digo que no. Entonces, ¿qué camino se elijo? En ese movimiento constante, de elección constante que tiene el ser humano y que estamos eligiendo constantemente todos los días. Mirra tiene este lema para equilibrar. La armonía consiste en el constante equilibrio entre la belleza de decir sí y la grandeza de decir no. Sobre todo para mujeres en este momento y en el momento en que empezamos a hacer el trabajo entre mujeres con lo que estaba ocurriendo, cada una empoderándose y viendo cómo era su vida, qué es, a qué había que decir no y cuando se expresaba esa grandeza decir no. Esto ya no quiero en mi vida. Esto ya lo he entendido. Esto ya no es así. Y me atrevo a decirlo. Es un momento grande. No solamente para una mujer, ahí estábamos hablando de mujeres porque era mierda, pero para todo ser humano. El momento en el que dices no, esto no, ni para mí ni para mis hijos. Esto es muy importante, sobre todo para vosotros, hombres que estáis aquí también. Mirra lo ha hecho, pero no como mujeres u hombres, sino como seres humanos. Los hombres también tenéis un techo de cristal. El techo de cristal del hombre es este sistema que nos tiene absolutamente encadenados y especialmente vosotros, con vuestro coraje, tendréis que decir no. Esto ya no es así. Y no es verdad que solo se puedan hacer las cosas de esta manera. Este es el equilibrio que muestra constantemente. Y por otro lado, después de esto, sobre todo en algunos casos de mujeres, cuando hay una herida profunda de mujer, que ya tienes miedo a entregarte, decir la belleza de decir sí de nuevo. Sí, acepto, confío en ti. Este es un momento muy importante para la mujer también. Cuando ha perdido sus miedos, cuando siente que ya es valiosa, y entonces ya no tiene miedo a la entrega de nuevo. Y dice, sí, acepto. Esto quiero. Entonces, este equilibrio constante es el que maneja también Mirra y lo impulsa y lo lanza a todas las cosas que hace a favor de… Bueno, a favor, no me gusta a favor, pero bueno, cosas que va creando alrededor del mundo específico de la mujer, que esperemos que dentro de poco ya deje de ser específico y sea algo que realmente se entienda como que nos concierne a todos. Bueno, como digo, yo llevo 20 años despertada a mi sueño, no despierta del todo, todavía no me he iluminado, pero bueno, despierta a mi sueño sin saber. Dice Lao Tse que dice que un guerrero puede que no sepa muy bien lo que hace, pero siempre sabe por qué lo hace. Y eso me pasa a mí. Desde luego que no sé muy bien lo que hago, pero sí sé bien por qué estoy haciendo las cosas. Y si no, solamente me quedo un ratito en silencio y lo siento y digo, ya sé, no, estás aquí, vale, estoy bien, estoy segura y a salvo. Como había muchas personas que llegaban y era un momento en que la empresa estaba lanzando un mensaje que decíamos, este es el momento, ¿cómo se puede lanzar este mensaje a la empresa que ya está teniendo el lenguaje, aunque todavía no hay contenido? Cuando se hablaba de innovación en personas, cuando se empieza a hablar... En el año 2000 ya empezaba así, que yo ya di la primera charla, el primer curso en la Asociación para el Progreso de la Dirección, diciendo, bueno, son personas. Entonces empezamos con TTI Tecnología para la Transformación Interior en el 2005. Empezamos cinco personas. Ahora somos un equipo de tres, estamos IHH, fantástica, poderosa. Mira, con IHH me pasa que digo, jo, hay veces que estoy también agotada y venga a colocar cosas en su sitio y demás y digo, jo, IHH, es que estás ahí porque la veo tan joven, con tanta vitalidad, con tanta fuerza que Adela y yo nos miramos y decimos, socorro, ¿no? Y digo, bueno, pues todo está en tus manos, ¿no? Y sé que estás allí y que tú lo vas a seguir porque es una mujer súper inteligente y con una capacidad de trabajo impresionante. Bueno, tengo esa suerte, ¿no?, de estar con esta gente. Dios mío, qué suerte tengo. Y entonces creamos TTI y estamos las tres haciendo un trabajo que veréis, os lo voy a explicar. TTI nace con la vocación de ayudar a las personas que forman las organizaciones a realizar el cambio de mentalidad que éstas necesitan para incorporarse a la sociedad del conocimiento. Para ello, TTI se apoya en el trabajo sobre dos pilares, desarrollar la dimensión interior y ampliar la capacidad de visión. Ni qué deciros tiene que esto ha sido un camino durísimo, durísimo, pero de un aprendizaje increíble. Mira, yo tengo una cosa en mi vida que me ha marcado y son unos terribles dolores de cabeza. Soy migrañosa y he tenido unas migrañas toda mi vida terribles, pero me han enseñado muchísimo. Digo, esta es mi escuela, la de la migraña, y además, encima, es que no la cambio por nada, porque me parece que me ha enseñado muchísimo, ¿no? Y sobre todo me ha enseñado a estar ahí, sosteniendo el dolor, sintiéndome tan frágil y tan débil muchas veces, ¿no?, que eso también ha sido una enseñanza muy importante. Bueno, pues ha sido muy difícil y tenemos cantidad de anécdotas también súper divertidas, ¿no?, de lo que esperábamos, lo que oíamos y luego lo que escuchábamos en los despachos. Lo difícil que ha sido ver que realmente era súper difícil, porque había una estructura absolutamente fagocitada por el sistema y que se reflejaba en la empresa que hacía imposible que las personas estuvieran allí, a pesar de la aspiración que había a que las personas realmente fueran importantes dentro de la empresa. Pero, bueno, empezamos a hacer este trabajo porque se dice que un paradigma social dominante es una imagen mental de la realidad social que guía las expectativas de una sociedad. Mira, si no conocemos la mente, no vamos a entender ni lo que es un paradigma social ni lo que es realmente una cultura a la que estamos siendo sometidos en este momento, una cultura que quiere romperse y que, por un lado, queremos salir de ella y, por otro lado, la estamos sujetando de una manera fiera por el miedo a lo nuevo que siempre tenemos. Por otro lado, estamos proclamando fuertemente innovación, cambio y, claro, son ideas tan contradictorias que el futuro no sabe dónde colocarse, porque está como el chiquito de la calzada este. Un paradigma social dominante es una imagen mental de la realidad social que guía las expectativas de una sociedad. Si algo sabemos en TTI, en Mirra, en Urbosoa, con todo este trabajo es lo que es un modelo mental y es lo que es cómo funciona esta cosa que todos los seres humanos tenemos dentro, que nos identifica, a la que identificamos y que es igual para todos. Quiero decir, todos tenemos una cabeza, dos brazos, dos piernas, etcétera, etcétera, pero cada uno de nosotros somos diferentes. Pues el modelo mental es el mismo para todos, solamente que depende luego de la cultura, los datos que le habíamos metido, nuestras experiencias y demás, va cambiando, como va cambiando también el hecho de que tengamos, de que seamos más o menos guapos, no es el caso de esta sala en que todos somos igual de guapísimos, pero quiero decir, sabemos lo que es un modelo mental, vamos a ver cómo es el modelo mental de la empresa en general, cómo es el modelo mental de las organizaciones, cómo es el modelo mental de una empresa en particular y cómo ese modelo mental está fagocitando a las personas que trabajan en esa empresa, cómo es el modelo mental de la cúpula de una determinada organización y luego uno lo cambia o no, depende de si le apetece o no, ¿vale? Pero lo importante es verlo, luego elegimos de nuevo, pero verlo. En esto trabajamos TTI desde hace cinco años. Por lo tanto, un modelo mental es el conjunto de supuestos, creencias y pensamientos con los que interpretamos la realidad, constituyen un filtro que traduce lo que percibimos y dan lugar a la experiencia personal. Y la experiencia personal puede ser la nuestra de nuestra vida y también la experiencia personal que vivamos en una determinada organización o empresa. Es decir, el objetivo este que teníamos de alcanzar el estado de calma y serenidad de seguir adelante, de perseguir el sueño y de vivirlo y disfrutarlo sigue estando siempre, solamente que puestos, como veis, en muy diferentes ámbitos. Aplicada, el modelo mental aplicado a cualquier ámbito es el conjunto de creencias, pensamientos, supuestos que conforman las culturas y orientan las estrategias, acciones y decisiones, a la vez que las condicionan y restringen a la del fortalecimiento del propio modelo ya existente. Si no nos damos cuenta de cómo funciona el modelo mental, estamos queriendo salir de un sitio, pero como no sabemos ni qué sitio es, es decir, si no hemos visto las paredes de la jaula, ¿cómo vamos a poder salir? Si ni siquiera nos hemos dado cuenta que estamos dentro de algo y de cómo funciona. ¿Vale? Esto es lo que pasa. No entendemos cómo estamos funcionando, ni como personas, ni en las organizaciones qué es lo que le está pasando. ¿Cuál es el modelo tan contradictorio, la paradoja tan fuerte que hay dentro de una empresa que está impidiendo que se mueva en ninguna dirección, en alguna dirección, la que sea? Esto es una cosa teórica, pero que es un modelo mental, no lo podemos tocar. Desde luego, cuando uno lo percibe, vaya que sí lo toca. Lo siente en todo momento. Pensamos, decidimos y nos comportamos de acuerdo con lo que nuestro modelo mental nos dicta. Imaginaros qué peligroso, como bueno o conveniente. Y como malo a evitar. Si nuestro modelo mental nos dice que este modelo de economía es la buena y que es la que hay que reestructurar y que tenemos a toda costa que volver otra vez a como era, pues entonces estamos perdidos. Conocer el modelo mental, hacernos conscientes de él y de su funcionamiento es la vía más rápida y efectiva para conseguir transformaciones reales y efectivas en cualquier ámbito de intervención y que nos permiten ir más allá de donde estamos. ¿Cómo podemos hacer que esto vaya más rápido en el mundo de la empresa? ¿Por qué? Porque entendemos que el mundo de la empresa por lo menos en el año 2000 hasta el 2005 aproximadamente iba a tomar las riendas y iba a ser capaz de ser un agente de transformación social. Hoy en día pensamos que no. Hoy en día pensamos que la empresa tiene que supeditarse y que atender y escuchar a un movimiento que se ha hecho más fuerte porque no ha sabido estar a la altura y que estos son los movimientos sociales. Entonces, en estos momentos tenemos que hacer esta... Tienen que colaborar fuertemente la empresa y la sociedad, pero no solamente de palabra. La empresa no puede volver otra vez a decir palabras que no tienen contenido. Palabras nuevas sin contenido real, sin contenido nuevo. De esta manera hemos trabajado... Mira, lo mismo que... Por ejemplo, cuando la jornada del silencio de las 24 horas venía mucha gente pero poca para lo que esperábamos en un principio. Pero hubo un momento clave. Hubo un momento clave que fue la última, que fue la novena o la décima jornada de silencio y en la novena o décima jornada de silencio vino una persona muy importante para nosotros que fue Iñaki Azcuna, el alcalde de Bilbao. Y estábamos prácticamente solos al mediodía, estaba yo en una esquina del banco, pues el equipo del Urgo Soa y Iñaki Azcuna en el otro lado y dije esto ya está terminado, ya hemos venido todos los que teníamos que venir porque él representa a la ciudad de Bilbao, representa a la ciudadanía. Quiero decir, hay que ser capaces también de unificar y de ver dónde puedo, dónde puede mi sueño expandirse más, dónde puede ser más certero y esa es la estrategia del guerrero también. Bueno, por tanto, nosotros cuando trabajamos con instituciones, pues fantástico porque vienen muchas empresas y entonces puedes hacer en un día un montón de trabajo. Cuando así hemos ido pues trabajando con montones de empresas fundamentalmente por todo el territorio del País Vasco. Pero también nos dimos cuenta que las empresas tenían personas que necesitaban trabajar y necesitaban, estaban muy abiertas pero no podían dentro del ámbito de la empresa porque estaba muy dividido. Necesitamos hacer una conciliación personal, conciliar todos los ámbitos de nuestras vidas y en eso entendimos que pasaba algo y que por otro lado pasaban cosas en el mundo extraordinarias y que teníamos que ser capaces también de unirlas, de recuperarlas y de alguna manera de ver cómo podíamos hacer redes, unirnos y ver en qué otros ámbitos se está dando el mismo mensaje y trabajando en el mismo sentido para volver a unirnos y sentirnos juntos. Entonces, bueno, de esta manera también hemos conocido pues a Irina Teljevic, a Victoria Hahn, a Hala, a Thomas Stotter, a Nandim, mi amiga querida, bueno, a todas las personas que hemos traído también hoy aquí para compartir esto porque todo esto va mucho más allá de lo que podemos hacer, es lo que somos y lo que somos lo llevamos a todas partes, no solamente a la empresa. Entonces, esto es muy importante, este es un dato muy importante. Por lo tanto, creamos Vision to Action, ¿vale? International School for Changemakers. Siempre con el mismo lema, si os dais cuenta, en el año 1970, esta mujer a la que alude Adela al principio, Mirra Alfasa, siente que esto está ocurriendo, que va a haber un cambio de paradigma impresionante y en este año dice el mundo se está preparando para un gran cambio, ¿ayudaréis? Y nosotros lo ponemos siempre porque hemos dicho sí, vamos a ayudar, como sea, Adela y yo, cuando estamos ahí hablando decimos bueno, a veces nos preguntamos ¿no? ¿y esto para qué? Digo, chica, no sé. Digo, pero la verdad es que estamos construyendo puentes porque debemos construirlos bien. Los construimos y además los construimos de cualquier material. Aquel material que hay por ahí dice, mira, esto es bueno para mi puente, pero ¿quién va a cruzar? ¿Cuánta gente? ¿Cuándo? No nos compete. Nosotros construimos puentes y eso es lo que hacemos. Por lo tanto, ¿qué hacemos en Vision to Action? Creando estas redes internacionales, pues promover el paso del antiguo al nuevo paradigma, este puente. ¿Qué es un changemaker? Y ahora podríamos hablar también de un placemaker. Es una persona que tiene un sueño que está conectado a una aspiración de evolución de las estructuras educativas, económicas, sociales, etcétera, como servicio a la humanidad y que está implicada conscientemente en el proceso de su realización. Es un o una creadora de organizaciones conscientes que está saliendo del adocenamiento de lo conocido, del miedo al futuro y comienza a vivir el arte de crear riqueza. El arte de vivir. El arte de crear riqueza. Riqueza es mucho más que dinero. Cuando uno crea riqueza, el dinero es un medio y el dinero además es una consecuencia de hacer bien las cosas, pero tenemos que focalizarnos en crear riqueza. Eso es lo más importante, ese es el sueño al que debiéramos todos focalizarnos y entender, tener un entendimiento mucho más amplio de lo que es la riqueza, de lo que es la riqueza en mi empresa y de lo que es la riqueza para mí. Esta es una película que ha marcado también historia. Hago referencias a la música, al cine. Hoy vamos a escuchar música también, para nosotras es muy importante la música, cualquier tipo de arte, el cine. Hay tantas películas importantes que nos están hablando de conexiones en este momento. Cada soñador o soñadora lo está poniendo en diferente ámbito, pero lo está mostrándonos, lo está diciendo. Tenemos que aprender a escuchar ese lenguaje, no uno determinado, el lenguaje del corazón, alineado con la inteligencia. Por tanto, tenemos a Lurgo Soa, Mirra, TTI, Vision to Action y tenemos lo que hemos llamado la Escuela de Meditación Activa y Desarrollo Evolutivo, que no es ninguna escuela, que no está en ningún sitio, que no está registrada en ningún lugar, sino que es el espacio abstracto de los sueños en donde nos reunimos, donde crecemos y donde estamos y donde vamos evolucionando como seres humanos y como personas y que lleva funcionando tantísimo tiempo. Lleva funcionando tantísimo tiempo y en todos los lugares. Decimos que un guerrero siempre habla y siempre allá donde está su tienda, monta su hoguerita y alrededor de la hoguera habla y se conecta. Nosotros nos conectamos alrededor de un cafecito, del trabajo, que siempre estamos preparando un trabajo, pero es un momento de crecimiento enorme porque en ese momento surgen tantas cosas y disfrutamos tanto. Por lo tanto, este es nuestro sueño que ahora os transmitimos y no me queda nada más que deciros, salvo que de nuevo estoy encantada de estar aquí, que voy a, luego me veréis, vamos a dinamizar también en los diálogos creativos y estaré yo también por las mesas comentando que espero que disfrutéis muchísimo, que disfrutéis del espacio, que disfrutéis de lo que vais a escuchar, que disfrutéis de miraros los unos a los otros, por eso os hemos puesto mesas redondas para que nos podamos mirar, que disfrutéis de la música, de las flores y de lo bonito que lo ha puesto todo el equipo para que lo disfrutéis también con los ojos, con los oídos, con todo, que os sintáis muy a gusto, que, bueno, que os quiero mucho y que milasquer, muchísimas gracias a todos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!